Música 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 ¿Están los salidas? Ah, salidas de... ...de villar en casa No, de villar online Música 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 Ya, perdí ahorita ¿En serio? Perdí los dos Ya, perdí Música 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 Gracias. 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 Buenas tardes, estamos aquí en el Maestr Club Estamos viendo la partida de... Gabriel Vásquez contra... Gabriel Vásquez contra Mauricio Jiménez Estamos aquí, les comento cómo se está jugando Se juega la partida ¿Eh? Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí junto al donzano, ¿qué es? Ahí estamos, perdón Mauricio Jiménez Mauricio Jiménez contra Gabriel Vásquez Ahorita de México, de México, Lara y Maestro Covarrubias El sistema de la competencia está bueno porque es... Les comento que es de la siguiente forma Se está jugando 6 de 10 carambolas También las previas valen por 2 Pasan los dos mejores y va a haber mejores terceros lugares A 2 de 3 sets Seguimos aquí en el Maestr Club Villar Saludos, Reno Chávez Miren, esa por ejemplo acaba de valer 2 puntos y esto ya lleva 5 a 3 Muchas gracias Gracias.